Hoy Jóvenes Sin Fronteras es una realidad. Una propuesta en la que integrantes de pandillas de Cali tuvieron la oportunidad de alejarse de las calles para comenzar a sembrar un futuro mejor con la creación de una huerta que pronto les dará su mejor cosecha. Cuando pensamos en huertas probablemente pensemos en el campo, pero qué tal si te digo que aquí, en el Poblado 2, un grupo de jóvenes sin fronteras se unieron para crear una huerta urbana y de esta manera poder contribuir a la paz de la comunidad. La huerta ha hecho unos cambios, yo diría drásticos, porque nos ha llevado a tolerar nuestros grupos vecinos con los que manteníamos una serie de conflictos. Estamos encontrando posibilidades para realizar otras actividades que nos llevaran a vivir mejor, a convivir de nuestra comunidad, porque vivir es difícil decirlo. El trabajo en la huerta fue algo positivo porque comienza a marcar un lugar de encuentro entre dos pandillas, la pandilla de la Siri que queda al otro lado de la huerta, al otro lado del puente, y la pandilla del puesto que es a la que pertenece más la huerta. Empezó, como digo, con un girasol. Entonces la gente, cada uno empezó a traer sus semillas, más de una traía semilla de ajo, traían tomillo, cilantro, traían así. Entonces, unos a los otros nos fuimos colaborando, un día sembrábamos aquí, un día sembrábamos allá. Entonces les dimos a entender de que lo dimos a dar a que el barrio se viera bonito y esto ya no fuera más una frontera que la gente pudiera pasar libremente en el barrio. Y pues así lo venimos trabajando todos los días, y cada uno de los meses, de los años y de los siglos que vamos a seguir construyendo esta amistad. Encontrábamos una forma de permanecer en un sector donde era casi imposible estar, porque las barreras invisibles, porque habían personas que nos miraban como aquellos que están haciendo daño, que están haciendo lo que no deben hacer, consumiendo algún tipo de alucinógeno. Pues ha sido un proceso, también porque pues nadie es cambiado de la noche a la mañana. Ahorita ya me dio por cambiar la vida sembrando la huerta. Ya uno como que ya no le da mente a la droga, sino que mantiene a uno más pendiente de la huerta, que no le falte nada, que no llegue el caracol, ni llegue a dañarle a la hormigarriera. La gente mire el trabajo que venimos haciendo con los niños, sembrando futuro. Con tres personas, con cuatro, con cinco, que se vayan contagiando de lo que van tejiendo los muchachos aquí, a través de hablar, a través de resolver conflictos, de aconsejarse, de estar en algo positivo, desde ahí se construye paz. Porque es lo mejor, vivir tranquilo, vivir que donde usted pueda pasar, no hagan fronteras invisibles, no hagan espacios como que de cinco cuadras para allá manda uno, no, tenemos que vivir en paz, porque hay una palabra muy sabia que dice, ni con la boca, ni con la mano, contra tu hermano, ya me entiendo, o sea que nosotros tenemos que vivir así, ayudándonos unos a los otros. Si usted tiene una calamía y le podemos ayudar, pues así le ayudamos y sembramos más paz en nuestros corazones y en nuestras comunas, como lo venimos haciendo ahorita por acá.